Se va a regresar, yo creo. Yo creo que sí. Vayan, creo que está con nosotros. Tengo el presentimiento. El mo sabe dónde vivo. El mo sabe dónde vive. Amiguitos, me mataron. Quedan 30 segundos. Tiene mitad de vida, tiene mitad de vida. Mucha paja. A la verga, si se sale. Bueno, Rob. Mucha paja. El multiverso de los barnis, güey. ¡Qué hermano! Tú puedes ser Baby Bob. ¿Quién fue la voz? Aunque ellos no hablan, ¿no? O sea, hablan. Sí, ¿no? Sí, sí. Fue el que hizo al barnis. Amigos, descubrí el problema. ¿Qué?